Amén. Voy a compartir la palabra esta mañana. Y el título de la enseñanza es Integridad construida en la seguridad del amor de Dios. El último mes han sido tremendos tiempos de palabra, tremendos tiempos de enseñanza, palabras súper potentes que Dios nos ha dado a través de distintos hermanos. Partimos hablando sobre la culpa y cómo la integridad nos liberaba de vivir bajo la culpa. Mi esposita enseñó, el temor vence el temor. Franklin nos enseñó que nos impide andar en integridad y él habló del pecado. Le pedimos que repetiera su enseñanza de un miércoles a un domingo y lo hizo el domingo pasado porque fue buenísima la enseñanza. David, este día, miércoles pasado, enseñó sobre rompiendo ciclos de pecado para andar en integridad. Me gustó ver a David enseñando. Un hijo de la casa se convirtió con nosotros, los casamos con Verónica, él y Alakami, ahora dos hijos. Y conversaba con alguien en algún momento, no recuerdo quién, pero muchas veces algunos colegas míos del ministerio, del pastorado en general, cuando ven jóvenes muy vivaces, muy amistosos, se ven un poco amedrentados en el liderazgo. Y cuando vi a David enseñar, me bendijo mucho porque de eso se trata nuestro rol pastoral aquí en la viña, ser facilitadores, generar los espacios para que los jóvenes, las personas, desarrollen su llamado y cumplan el propósito por el cual Dios los sembró. La Pili por ahí nos enseñó, fue una prega espectacular, hablando de los Goliath, ¿no es cierto, Pili? Así que bien. Pero esta palabra es más que una predicación, es como una reflexión, así lo he visto yo en tiempo que la preparé. Y el primer texto que quiero compartir contigo es este texto. Un texto que por todos nosotros es conocido. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En este texto encontramos al menos cuatro de las últimas enseñanzas que tuvimos. Cuando habla de castigo, estamos hablando de la culpa, como ser libres de la culpa. Cuando habla en el amor no hay temor, tomó la enseñanza que Verónica compartió. Cuando habla del que teme, el que teme por el castigo, está hablando de las consecuencias del pecado. Nosotros tenemos miedo de ser castigados cuando hemos pecado. Hay una convicción de pecado y hay un temor que invade nuestro corazón. Porque hicimos lo malo, porque nos equivocamos. Pero es ahí donde uno tiene que correr al amor del Padre y recibir de parte de Él toda gracia para sobreponernos a ese sentimiento de culpa, esa convicción de pecado, que muy bien lo explicó Franklin el domingo. Pero este es un tema súper importante, porque nosotros tenemos esa debilidad del alma que nos arrastra a sentirnos culpables, que nos arrastra a sentirnos que Dios nos va a castigar porque nos equivocamos. Y eso revela una tremenda debilidad en nuestra relación personal con Dios. Y la debilidad es que el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nuestros corazones. Porque si el amor de Dios fuese perfeccionado en mi corazón, yo estaría consciente que en mi humana debilidad voy a errar al blanco, voy a pecar contra Dios, pero que puedo ir y correr al trono de la gracia y encontrar en esa gracia de Dios, en esa cruz, el oportuno socorro para mi pecado. Y cuando eso sucede, yo no necesito más. No hay más sacrificio por el pecado que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No hay otro sacrificio mayor. Entonces, de repente, cuando yo leo este texto, en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor, el amor que viene del Padre, ese amor que hemos trabajado, echa fuera el miedo, el temor. Porque el miedo, dice, lleva en sí castigo por la sensación que tenemos de haber pecado. De donde el que tiene miedo a Dios, que me puede castigar por el pecado que cometí, no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es para reflexionar. Esto es para memorizarlo, este texto bíblico. Esto es para profundizarlo en nuestra vida individual, privada e íntima con Dios. Otra versión de este mismo texto, la traducción lenguaje actual, la TLA, dice, la persona que ama no tiene miedo. La persona que ama a Dios no tiene miedo. Donde hay amor, el amor con que Dios ha perfeccionado nuestro corazón, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor, el amor que viene de Dios, quita el miedo. ¿Sí o no? Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. ¡Wow! Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. La pregunta es, ¿cuál es la razón de que muchas veces seguimos luchando con la culpa? ¿Por qué seguimos experimentando el temor o el miedo? ¿Cuál es la razón de por qué seguimos errando al blanco? ¿Por qué algunos ciclos de pecados se repiten sobre nuestras vidas? ¿Por qué seguimos luchando con nuestros goliaths? En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Así que quiero reflexionar sobre cuatro cositas, cinco cositas. La primera, en el amor no hay temor. El perfecto amor que se construye, ponga atención, sobre la cruz, no contiene ni genera miedo. ¿Aló? El amor que se construye en la cruz. ¿Qué significa eso? Significa, yo voy a tomar y voy a valorar el sacrificio de Cristo. Y será suficiente para mí. Por lo tanto, no va a generar miedo, ni va a contener miedo en mi corazón. Porque voy a abrazar el sacrificio de Jesús. No hay más sacrificio por nuestros pecados. No hay nada más. Ya se hizo, fue consumado. Jesús dijo en la cruz, consumado es. No hay temor en el amor. Así como la fe y la duda no pueden coexistir en nuestro corazón. No hay temor en el amor. ¿Está escuchando? Pregunto, ¿Por qué sentimos miedo cuando pecamos contra Dios? El amor y el temor no tienen nada en común. El amor con que Dios nos ama y con que nosotros miramos la cruz no tienen nada en común con el temor. Nada. No tienen nada en común. Ninguna cosa. El amor que viene de Dios con que nos llamó, nos tomó, nos restauró, nos salvó, nos puso a su lado, en lugares celestiales, ese amor no tiene nada que ver con el miedo. La pregunta es ¿Por qué sentimos miedo? El amor y el temor son la evidencia de lo que gobierna nuestro corazón. El amor y el temor son la evidencia de lo que gobierna nuestro corazón. ¿Qué gobierna nuestro corazón? ¿El amor o el temor? En el amor no hay temor. El perfecto amor que se construye sobre la cruz no contiene ni genera miedo. La persona que ama no tiene miedo. Dos. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Ese perfecto amor echa fuera el miedo que se genera cuando pecamos. Donde hay amor, dice la TLA, no hay miedo. La NBI dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. La TLA dice, donde hay amor no hay miedo. Ese perfecto amor echa fuera el temor que se genera cuando pecamos. ¿Por qué la palabra dice que Dios nunca más va a volver a tener memoria de nuestros pecados? ¿Por qué el Padre dice nunca más tendré memoria de tus pecados? Porque el Padre sabe que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Solo que yo tengo que hacer un cambio en mi estructura mental para cambiar mi manera de vivir. Este perfecto amor no es un amor sin fallas o sin errar al blanco. Nos equivocamos. Sí, nos equivocamos. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. ¿Pecamos contra Dios? Sí, pecamos contra Dios. Pero es en ese contexto en que yo voy a la cruz y recibo el perdón. Y cuando Él me perdona ya no hay nada más que hacer. Este perfecto amor no es un amor sin fallas o sin errar al blanco. Este perfecto amor es el amor de Dios que nos inspira a no desobedecer su perfecta voluntad. Porque aquí el hilo es súper fino de saber que Dios nos perdona y ser reincidente en mi pecado. Entonces ya no es arrepentimiento, es remordimiento. Si yo reincido en mi pecado no estoy haciendo una acción de arrepentimiento, simplemente yo estoy sintiendo un remordimiento. Entonces, cuando hablamos de esto, del amor de Dios, estamos hablando de abrazar su buena voluntad. Algo que me inspire a hacer lo correcto delante de Él. Algo que me lleve, me motive, me anime a no hacer algo que a Él lo puede decepcionar. Ese amor perfeccionado en mí me va a llevar a un momento en que cuando me equivoque reciba de parte de Dios inmediatamente ese sabor de su perdón y de su aceptación. Porque Dios sabe que en mi corazón había una elección de no pecar contra Él. es como cuando nosotros enseñamos con Verónica a los matrimonios sobre los chanchitos como como monedas de confianza, aportes de confianza en un chanchito. Esos chanchitos que antes tenían en el Banco del Estado y en una cancilla. En un chanchito entonces le decimos a los esposos que siembren acciones de confianza. Un acto de servicio, una palabra dulce, una buena actitud, un desayuno en la cama, no sé, actos de confianza tanto de él como de ella y los dos siembran confianza entre su relación. De manera que cuando uno de ellos dos se equivoca lo que sucede es un retiro de confianza. Pero ese chanchito está tan lleno que no importa y que está bien, no sé, te equivocaste, me equivoqué, perdón, ok, porque el chanchito está lleno de confianza. Es como nuestra relación con Dios cuando yo la trabajo, la cultivo, cuando me invierto, cuando descubro, cuando escudriño, Dios ve en mí un acto de confianza. Él ve en mí una acción generosa de querer alimentar la relación. Entonces cuando me mando un cóndoro es como un retiro de confianza, Dios no me castiga, Dios me corrige, me ama y me perdona y nunca más tiene memoria de mi pecado. sino que el amor perfecto echa fuera el temor, ese perfecto amor echa fuera el miedo que se genera cuando pecamos. Amén. Ese perfecto amor expulsa el miedo porque se inspira en la cruz, lugar de confianza y de paz. No puede coexistir el amor de Dios y el miedo en el corazón de un creyente. ¿Está escuchando? No puede. Algo no está funcionando bien en mi relación con Jesús que cada vez que peco siento miedo al castigo. Tres. El que teme espera Tres, perdón. El que teme espera el castigo. El que teme espera el castigo. El que tiene miedo espera que Dios lo castiga porque sabe que se equivocó. Siempre que pecamos vamos a sentir miedo al castigo porque al desobedecer a Dios sabemos que habrán consecuencias. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque ha pecado dice la TLA. ¿Está escuchando? ¿Verdad? El que tiene miedo espera el castigo. Y si espera el castigo es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en su corazón. El temor o miedo tiene que ver con el castigo por la carga emocional de haber desobedecido a Dios. La culpa hace su entrada. Es porque el amor y el miedo son totalmente excluyentes es porque el miedo tiene que ver con el castigo. ¿Por qué el amor y el miedo son totalmente excluyentes? Porque el miedo tiene que ver con el castigo y Dios no nos castiga. Dios nos corrige, nos disciplina, pero no nos castiga. Él no tiene una huasca en la mano esperando que nos equivoquemos para forrarnos. Nos corrige. El padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Entonces, por ahí empezamos a descubrir que realmente necesitamos ir más profundamente a nuestro corazón para descubrir qué está pasando con mi reacción frente a mis pecados. El amor perfecto, la idea del castigo está totalmente ausente, no existe ni siquiera se menciona. ¿Escuchó? Mire, en el amor perfecto, la idea del castigo no existe. ¿Aló? En el amor perfecto de Dios, en la cruz, en esa bondad de Dios sobre mi vida, la idea del castigo no existe. No existe para Dios. Por eso es que nosotros nos corremos a la gracia y abrazamos la gracia y descansamos en la gracia. Pablo se equivocó varias veces, pero Pablo en algún momento él dice que esa debilidad ha traído una fortaleza sobre él descubrir la gracia, descubrir el amor de Dios, descubrir la aceptación de Dios. cuando en ese amor perfecto sentimos miedo es porque hemos desobedecido a Dios. Cuatro, el que tema espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El castigo que esperamos recibir cuando pecamos es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nuestro corazón. La TLA dice si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Y este es uno de los, este es quizás el corazón de esta palabra. Perfeccionar nuestro amor con Dios. Escúchenme bien. El perfeccionar nuestro amor con Dios tiene que ver con nuestra vida de intimidad con Dios. Está escuchando, ¿verdad? Es nuestra relación con Dios. Es como tenemos intimidad con Él. ¿Cuánto tiempo invertimos en sumergirnos en su presencia? Esto cuando, cuando yo leí esto, claro, es cierto. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no conoce Dios en realidad. Es porque la imagen que tiene de Dios es incorrecta. Porque imagina que Dios es un Dios castigador. Porque imagina que Dios no va a tener tanta paciencia con Él. Pero es porque definitivamente no lo conoce. y si no lo conoce es porque no ha pasado tiempo con Él. Si no lo conoce es porque está revelando de que definitivamente Dios en esa persona no es la primera persona más importante de su vida. porque no lo conoce. El que tiene miedo a que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. El castigo que esperamos recibir cuando pecamos es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros. ¿Y cómo lo perfeccionamos? En nuestra vida de intimidad con Dios. Aló, familia allá arriba. No. no hemos desarrollado una vida de intimidad con Dios. A veces uno debería hacer este ejercicio y evaluar su vida en el día. Y es muy probable que aquellas personas que tienen una relación con Dios intensa e íntima en su análisis en su tiquear su día a día descubra que en realidad muchas de las cosas que hizo o si no todas las cosas que hizo fueron buenas cosas y no pecó contra Dios. Entonces cuando hablamos del amor perfeccionado es un amor que nosotros tenemos que trabajarlo cultivarlo enriquecerlo para que al final del día sintamos en nuestro corazón Señor Señor yo no me basé ningún rojo respeté los discopares no levanté la voz a nadie tuve buena voluntad con algunos puedo decir que en el día todo salió bien es porque ha desarrollado una relación de intimidad tan grande con Dios que reacciona de manera natural a la buena voluntad de Dios amén número 5 en el amor no hay temor la persona que ama con el amor de Dios no tiene miedo el que teme espera el castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor el miedo nos delata cuando pecamos contra el Señor porque la culpa hace su trabajo produciendo el pavor sabemos que Dios nos no nos castiga nos disciplina y corrige pero no castiga debemos profundizar en nuestra relación de amor con Dios para vivir confiados en el trono de la gracia de lo contrario nuestro común enemigo nos sacará de nuestra vida de propósito resumiendo esto es nuestra vida de intimidad con Dios la que nos revela el Padre cuando se nos revela el Padre descubrimos su amor y cuando descubrimos su amor vemos la cruz y cuando vemos la cruz concluimos que tan solo con pedir perdón a Dios y arrepentirnos es suficiente para que Dios renueve conmigo su compromiso de amarme intensamente en todo ¿cómo podemos enfrentar los temas de la culpa el miedo el pecado la reiteración de los ciclos ¿cómo enfrentamos nuestro goleán? ¿cómo derribamos esos gigantes para conservar nuestra integridad? número uno pedir al Padre la capacidad de vivir conscientemente en su amor perfecto pedir al Padre la capacidad de vivir conscientemente en su amor perfecto que Él nos revele ese amor perfecto dos trabajando en comprender e implementar el amor perfeccionado disponerse a Dios para que Él nos exponga a nuestra humanidad y podamos perfeccionar el amor con que nos ama desarrollando una vida de intimidad con Dios estable creciente y devocional y de eso se trata el amor perfeccionado una vida devocional volviendo al principio renovando nuestra relación de intimidad con Dios volviendo al principio vez tras vez todas las veces necesarias volviendo al principio y último meditar buscar y descansar en su amor perfeccionado y cuando estaba preparando esta palabra surgió este texto a mi corazón la persona que ama no tiene miedo perdón este texto no es este texto dice el Señor dice dice pues el Señor porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí está basado en mandamientos otra versión dice enseñanzas de hombre escuche bien dice pues el Señor porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí está basado en mandamientos entre valientes enseñanzas de hombre Isaías 29 13 pregunto ¿por qué después de estar tantos años en una iglesia sigo experimentando miedo cada vez que me equivoco y peco contra Dios porque si conozco a Jesús toda mi vida o desde niño sigo experimentando miedo cada vez que me equivoco y peco contra Dios sí es porque el amor no está perfeccionado en mi corazón porque el amor de Dios no está arraigado como debiera ser pero una razón es no solamente eso es esta razón que nosotros escuchamos la palabra como una enseñanza muchas veces y no le asignamos al valor de la palabra el poder el poder y la implicancia que tiene en nuestros corazones cuando yo tomo la palabra y la apropio en mi corazón entonces yo podría acá en esta mañana hacer muchas cosas y tratar de demostrarles de distintas maneras lo que yo entiendo del Señor de enseñar pero si en nosotros no está esa búsqueda personal para poder hacer cambios profundos a través de la palabra de nada sirve mi enseñanza entonces cuando leí esto dije Señor es cierto es porque muchas enseñanzas han sido tan solo mandamientos de hombres no por quien enseña sino por quien recibe porque el que hace el cambio es el que recibe no el que enseña el que enseña lo vivió lo experimentó lo está viviendo lo está experimentando ha sufrido con eso aprendió en el camino y ahora está transmitiendo una enseñanza está trayendo una revelación un mandamiento está enseñando algo es el que recibe el que tiene que hacer el cambio por eso la palabra dice que no debemos ser oidores olvidados ¿sí o no? que debemos ser hacedores de la palabra no oidores de la palabra hacedores de la palabra entonces cuando yo leí esto entendí señor si es cierto es nuestra relación de intimidad contigo es el amor perfeccionado la revelación de la cruz darnos cuenta que ya no hay más sacrificio que el haber que el sacrificio de Jesús que ahí está todo que él se olvida de mis pecados que borra mis rebeliones que nunca más tiene memoria de mis pecados es verdad así es así funciona el reino pero pasa por cada uno de nosotros que escuchamos porque si escuchamos por aquí para que se nos salga por aquí entonces este texto tiene toda la razón amén ¿qué significa este texto? escúchame bien uno se trata de una relación personal individual e íntima con Dios no pasa por la gracia del predicador no pasa por su dulzura por su buena presencia por su belleza por su voz por el vestón no pasa por el vestón pasa por el que recibe la palabra porque la relación personal con Dios es individual íntima personal ¿por qué vuelvo a reiterar? ¿por qué me vuelvo a equivocar? ¿por qué vuelvo a ser reincidente? porque no estás escuchando la palabra como debiera no pasa por el predicador dos cada uno debe responsablemente tomar las enseñanzas y aplicarlas a su vida esto es como ir al colegio tres la salvación es personal el juicio de Dios es inevitable el contexto de esta palabra de que el amor echa fuera el temor es un contexto de juicio porque los versos anteriores hablan de que mucha gente tiene temor al juicio y habla de que no hay que tener temor al juicio porque aunque Dios nos va a juzgar pero no para muerte sino para salvación para eternidad por ahí también tiene mucho que ver eso más adelante en los versos siguientes de primera de Juan 4.18 en los versos siguientes habla de la relación con los hermanos como motivo de deterioro y porque pecamos pero esa es otra historia pero en esto en el contexto nosotros debemos tener claridad que la salvación es personal que el juicio de Dios es inevitable pero que no debemos tener miedo 4.18 esta tarea de cada uno en particular tener una búsqueda intencionada de Dios 5.18 decidir vivir apartado para Dios una vida en santidad es una opción de vida amén quiero ir terminando con estos textos rápidamente en cuanto a ustedes dice la palabra en Efesios estaban muertos en sus delitos y pecados aquí está hablando de lo que pasó del tiempo pasado antes de conocer a Jesús en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia ¿si o no? esto es así ahí andábamos ahí vivíamos esas eran nuestras prioridades etc. en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de la mente y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás eso éramos ¿saben o no? eso éramos nadie va a venir aquí a decir no, yo no era tan malo eso éramos el Franky contaba de que él era se consideraba súper así apartado y así bueno él miraba distinta a la gente aunque después se descubrió a sí mismo pero es cierto nosotros venimos de este contexto nosotros venimos de esta historia el tema dice el pero de Dios pero Dios quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en delitos nos dio vida juntamente con Cristo otra versión dice en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo aquí estamos hablando del amor de Dios por gracia soy salvo es decir es un regalo para ti tú no has hecho nada para merecer esto nada yo te regalo la vida eterna te regalo mi perdón te regalo mi amor no necesitas hacer nada no necesitas esforzarte en nada es un regalo por gracia soy salvo dice y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las super abundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús es decir Dios cruzó su camino con nosotros nos capturó nos amó nos salvó para que fuéramos parte de algo que Él está haciendo hacia otros para mostrar para evidenciar para hablar de la gracia para hablar de que hay un perdón que si funciona el perdón que viene de Dios para hablar de que es posible que las cosas viejas pasan las nuevas son nuevas dar testimonio de ese cambio profundo del amor de Dios en mí hubo amor de Dios su amor nos dio vida su amor nos salvó su amor nos resucitó según todo este texto su amor nos puso a la diestra de Dios su amor nos puso como ejemplo de bondad al compartir la riqueza del reino de Dios amén y termina diciendo aquí porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de ustedes esto no pasó por ustedes dicen nuestras palabras esto no tuvo que ver con lo que ustedes quisieron creer sino que fue un regalo de Dios amén en todo esto hay una bondad de Dios con nosotros no es por obras para que nadie se gloríe no es por lo que hacemos no es por lo que hacemos como iglesia en las organizaciones sociales no pasa por si yo comparto mi banco en el hambriento no es por obras no es por mérito no es porque yo tengo que calificar para que Dios me ame no Dios me ama como soy eso dice no es por obras para que nadie se gloríe para que nadie diga mañana diga no si yo fui el que conoció a Jesús yo le agregué valor al evangelio una vez no me acuerdo lo que dijo ese argentino pero dijo así como algo que él le agregaba valor a la iglesia en Chile no sé qué tonto en fin no es por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura de Dios escuchenme bien hechura de Dios el formato de Dios la figura de Dios creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que escuchen lo que dice al final para que para que anduviésemos en ella su amor nos dio vida nuestra fe su amor puso en nosotros el buscarlo su amor en la cruz y nada más no hubo obras de nuestra parte su amor imprimió su modelo en nosotros su amor nos llamó para buenas obras su amor preparó de antemano esas obras para que yo anduviera en ellas su amor nos selló para no sentir miedo la persona que ama no tiene miedo donde hay amor no hay temor al contrario el verdadero amor quita el miedo si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar y aquí nosotros vemos dos escenarios en uno de estos dos escenarios vivimos o todos o algunos de los que estamos en esta sala primer escenario la persona que ama no tiene miedo donde hay amor no hay temor ese es un escenario en ese escenario viven muchos muchos millones de millones quizás al contrario perdón la persona que ama no tiene miedo donde hay amor no hay temor al contrario el verdadero amor quita el miedo todos ellos muchos de ellos vivimos en ese escenario en el escenario donde la persona que ama no tiene miedo donde el amor de Dios echa fuera el temor donde el verdadero amor quita el miedo y este es el otro escenario el segundo si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido amar dos escenarios el primero donde Dios nos ama donde no tenemos miedo donde el amor de Dios echa fuera el miedo en ese escenario o en el escenario donde vivimos bajo la sensación del castigo de Dios porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros amén en cual de los dos escenarios vivimos en cual de los dos escenarios vives tú en cual de los dos escenarios hemos trabajado nuestra relación con Dios por años toda la vida en cual de estos dos escenarios vamos a elegir vivir los próximos años todo el resto de nuestra vida o viviremos perdonados o viviremos condenados o viviremos bajo la gracia o viviremos bajo nuestra pobre y miserable humanidad que nos lleva de continuo a pecar contra Dios o viviremos en el amor que echa fuera el temor o viviremos en el temor que nos lleva al castigo son dos escenarios amén que puedo hacer para esto pueden pasar seguir los músicos que puedo hacer para esto que Dios nos dé capacidad para conocer su amor perfecto que nos ayude a comprender e implementar el amor perfeccionado de Dios que nos ayude a desarrollar una vida de intimidad con Dios estable creciente y devocional recordando siempre volver al principio recordarnos siempre de donde nos sacó de donde nos libró y enseñarnos a parar para meditar para llamar y para buscar y Jesús dijo esto así que yo les digo pidan y se les dará busquen y encontrarán estamos hablando de encontrarnos con Dios que Dios perfeccione su amor en nuestro corazón así que yo les digo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá la puerta porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre pero la segunda parte de este versículo dice esto quien de ustedes que sea padre si su hijo le pide un pescado le dará en cambio una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión está escuchando verdad ponga atención la máxima atención o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si ustedes aún siendo malo escuchen esto saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan como yo puedo pasa Gavito lindo como yo puedo perfeccionar mi amor con Dios y pedir ven Espíritu Santo revelame Espíritu Santo al Padre Espíritu Santo muéstrame en que debo cambiar definitivamente Espíritu Santo revelame la cruz para entender que no hay más sacrificio por el pecado que padre si su hijo le pide pan le dará una piedra si le pide pescado le dará un escorpión si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos como puedo yo entonces salir de este ciclo vicioso del pecado como puedo salir yo de este sentimiento de culpa como puedo ser yo decirle no más al pecado y no caer en pecado como le puedo decir yo a mi vida no más miedo es diciendo ven Espíritu Santo enséñame el corazón del Padre muéstrame Espíritu Santo al Padre muéstranos al Padre muéstranos al Padre ven Espíritu Santo por favor Espíritu Santo yo soy buen papá y le doy buenas cosas a mis hijos pero esto es indispensable para mi pónganse de pie familia Señor nosotros en esta mañana venimos delante de ti Señor con esta palabra Señor por favor no permita que seamos oidores olvidadizos de la palabra permítenos ser hacedores de la palabra que retengamos la enseñanza que la hagamos propia que internecemos el mensaje de Jesús que la cruz no sea un símbolo religioso que la cruz sea mi vida que en ese lugar descubra el amor perfeccionado Espíritu Espíritu ven Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros despierta nuestra conciencia despierta nuestro pensamiento despierta nuestra vida a la palabra despiértanos a la palabra despiértanos a la verdad de quien Cristo fuimos perdonados despiértanos a la verdad que nunca más tienes memoria de nuestros pecados despiértanos a la verdad que el perfecto amor echa afuera el temor porque el temor lleva castigo en sí mismo y eso significa que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios despiértame a ese versículo Señor muéstramelo Señor yo quiero ser del primer escenario yo quiero vivir en el primer escenario quiero estar ahí Espíritu Santo ven ven Señor m m m m m ¡Gracias!